hola a todos de nuevo bienvenidos a hermano en esta ocasión vamos a ver cómo se hace este cactus peludito que como veis pues se asemeja bastante al que existe de forma natural y ya veréis que es muy fácil de hacer como veis he utilizado una maceta de terracota pequeña que es una vela normalmente la utilizo cuando ya he consumido la vela pero como en esta ocasión no la tenía todavía consumida no he pegado el cartón para que lo pudierais ver y como veis están todos nuestros cactus pegados a la base de cartón lo he cortado en la misma medida y luego simplemente hay que pegarlo pero como ya se ha dicho primero consumiré la velita así que vamos a dar paso a ver cómo se hace es muy muy sencillo veréis que en un rato lo podéis tener hecho depende también de la cantidad de cactus que le queráis poner pero bueno pero es que es muy fácil como el hilo es bastante grueso voy a utilizar un color verde oscuro y voy a utilizar un ganchillo del número 4 voy a hacer cadenas para darle el largo que deseamos yo os voy a hacer uno pequeño en este tutorial pero os voy a decir de cuántas cadenas están hechos el resto para que no se alargue mucho lo vamos a hacer cortito entonces voy a hacer una cadena dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y cuento uno dos y en el tercer punto introduzco el ganchillo y hago mi primer punto bajo y ahora a partir de aquí son todos puntos bajos hasta el final entonces como veis estamos trabajando con ocho puntos este es el tercero no este es el cuarto uno dos tres tres cuatro cinco seis siete y ocho y ahora le damos la vuelta a la labor hacemos dos puntos de cadena para que haga el primer punto y vamos haciendo el resto punto por punto hasta llegar al final recordar que son ocho ya tenemos las dos primeras vueltas de nuestro cactus volvemos a dar vuelta a la labor y ahora lo que hacemos es hacer esos ocho puntos pero en vez de utilizar la cadena completa vamos a utilizar solamente la hebra de hilo de atrás y hacemos los ocho puntos correspondientes tres cuatro cinco seis siete y ocho volvemos a dar vuelta a la labor y ahora la pasada que hacemos es utilizando todo el punto nos vemos cuando lleguemos al final hemos llegado al final y volvemos a dar vuelta a la labor veis que la pasada que hemos dado utilizando solamente el punto de atrás si os dais cuenta queda ligeramente abultadito entonces ahora nos toca volver a dar la pasada utilizando solo el punto de atrás y así lo vamos a hacer en diez vueltas cuando hayáis terminado de hacer esas diez vueltas nos volvemos a ver bueno como veis ya estoy a punto de cerrar este cactus para saber las vueltas que hemos hecho hoy donde estamos contáis de dos en dos desde el ligero abultamiento que le hemos hecho el relieve dos cuatro seis ocho como veis me he quedado en la novena porque la décima va a ser el cierre y lo cerramos de la siguiente manera sacamos el ganchillo de aquí y lo introducimos en el primer punto del otro lado de la labor donde hemos comenzado y ahora engancho el punto que he dejado suelto lo paso dentro y hago una cadena el siguiente utilizamos solamente la hebra de hilo de arriba de cada punto y vamos a cerrar con cadenas o puntos deslizados puntos rasos depende de donde estéis así le llamaréis y lo cerramos totalmente todo como veis es muy fácil de detectar cuál es el hilo que tenemos que utilizar porque es justo el de arriba y utilizamos uno por uno una vez finalizamos de cerrar nuestro cactus dejamos un trozo de hilo larguito de unos 20 a 25 centímetros porque luego le vamos a dar la forma con este hilo veis la forma aquí redondita que aquí está más apretadito pues lo vamos a hacer con ese hilo que vamos a dejar al final de la labor entonces cortamos y ahora solamente hay que enhebrar una aguja lo pasamos por dentro del punto que hemos dejado y cerramos enhebramos esta aguja y vamos a cerrar y vamos a cerrar la punta de la labor que va a ser esta parte de aquí para esto tenéis que ir pasando el hilo de un lado a otro es muy rapidito y muy facilito y cuando lo hayamos pasado todo de un lado a otro solamente tendremos que tirar del hilo y se cerrará se cierra de forma uniforme y todo a la vez entonces queda bien redondito veis una vez hecho tiramos como veis ha quedado bien redondito y ahora lo que voy a hacer es pasar este hilo lo voy a dejar veis lo voy a dejar aquí unos centímetros que es lo que vamos a utilizar esta parte además me va a servir de marcador saco el hilo de la aguja y ahora rellenamos una vez he rellenado lo que voy a hacer es este motivo que es lo que hace que el cactus quede pues con este pelito pues esto lo vamos a hacer de la siguiente manera utilizáis un ganchillo fino porque ahora lo que tenéis que ir haciendo es introduciendo el ganchillo y ir sacando poco a poco hebritas de pelo lo vais tirando vais metiendo por todos los agujeritos que podáis y vais sacando poco a poco pequeños trocitos pero procurar que queden bien bien abiertos que es lo que va a hacer que le de este aspecto voy a hacer todo esto que como veis tiene mucho más tupido entonces aquí vais a sacar más hasta donde hemos marcado con el hilo vais sacando y cuando hayáis hecho todo esto y yo lo haya terminado también nos veremos para hacer la parte de abajo hasta ahora ya tengo la punta del cactus con todas las hebritas de relleno sacada si en algún momento si en algún momento veis que os sale mucho siempre podéis volver a introducir con la parte de atrás del ganchillo o si os ha salido demasiado tenéis la opción también de cortar con la tijera y si veis que me quedo con poco relleno pues evidentemente lo que tenéis que hacer es rellenar un poquito más si hemos sacado más de la cuenta tiene muy fácil arreglo como veis entonces ahora lo que vamos a hacer ya que tengo la punta marcada veis que más o menos lo he hecho todo a la misma altura del hilo que hemos sacado y hemos dejado a unos centímetros volvemos a enhebrar la aguja y ahora lo que hacemos es ir introduciendo a esa altura más o menos el hilo con unas puntadas y cuando lleguemos al final lo que vamos a hacer es tirar un poco de él para que se quede marcada esa zona se quede más apretadita es que así se ve un poquito la diferencia digamos de la parte del cactus que ya ha crecido y la parte que está creciendo y se está desarrollando una vez hemos marcado esa punta un poquito volvemos a pasar varias veces el hilo para que se anude de alguna manera vamos tirando un poquito de él y perderemos el hilo por dentro aquí ya me va a quedar bien sujeto y lo que hago es pierdo el hilo y corto y ahora vamos a sacar el relleno por lo que sería las tiras de relieve que forman el cactus si veis también que sobra mucho también ir sacando y ahora simplemente voy a ir sacando como veis aquí saco un poquito menos para que no quede tan tupido como en la parte de arriba para que veis que tiene un aspecto un poquito más menos peludito más suavecito pues voy a terminar de sacar el hilo que me queda el relleno que me queda y nos volvemos a ver hasta ahora bueno como veis ya lo tengo todo marcadito el hilo sobrante lo he puesto en una aguja he ido pasando también de lado a lado en la parte de la base tiramos un poquito perdemos el hilo y cortamos entonces ahora está listo para que podamos ponerle la cola y pegarlo a la base aquí como veis hay diferentes medidas estos dos más grandes llevan 18 puntos de cadena que serían 20 porque recordar que hay una vuelta que montamos encima que sería un punto más los dos tienen 18 puntos y tienen en vez de 10 vueltas tienen 12 luego estos tienen uno de 15 15 este tiene creo que son nueve o diez puntos o sea ir jugando dependiendo de las cadenas así os va a salir el alto luego también dependerá mucho del tamaño de la maceta que vayáis a utilizar yo he utilizado estas medidas porque la maceta es pequeña pero si fuese más grande evidentemente hubiese hecho cactus más grandes y los más chiquititos pues simplemente he hecho cuatro puntos o tres puntos y las mismas vueltas bueno esta tiene diez y esta tiene ocho y así vais haciendo diferentes medidas lo vais pegando pegáis la cantidad que queda que queráis depende ya sabéis del tamaño que vosotros queráis utilizar y como veis aquí pues no vamos a añadir ninguna florecita ni ningún detalle más porque el trabajo ha quedado muy completo espero que os haya gustado y como siempre pues si tenéis algún comentario alguna idea alguna sugerencia estoy a vuestra disposición y si os ha gustado pues hacérmelo saber espero que nos veamos muy pronto muchísimas gracias por pasar este ratito tan agradable conmigo un saludo chao 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 un saludo chao